Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Curioso Oh My God Hola amigos, hoy vamos a ver las cosas que pasan en nuestro planeta en un solo minuto Nacen 250 bebés, 113 pobres y 15 de ellos con enfermedades o deformidades Hay 5 terremotos, 360 rayos alcanzan la superficie terrestre Hay 3 millones de búsquedas en Google y el 30% porno Guarretes 116 bodas, 88 divorcios y 105 personas que se vuelven a juntar Joder, esto del amor es muy raro, ¿no? Se tiran 205 toneladas de comida Se suben 72 horas de vídeos a YouTube Así no me extraña que entre tanta mierda no veáis mis super vídeos, claro 144 familias se cambian de vivienda Ocurren 3.500 robos, 15 de ellos acaban en muerte Se envían 168 millones de emails y solamente 40.000 cartas físicas Su corazón late entre 10 y 75 veces, moviendo 3 litros de sangre Se consumen 56.000 litros de petróleo 3.000 de ellos se arrojan o al mar o a la naturaleza contaminándolo La gente se gasta 83.000 dólares solamente comprando cosas en Amazon Se crean 70 nuevas páginas web, de las cuales el 80% se acabarán abandonando La Tierra se desplaza 13.000 kilómetros con respecto al centro de nuestra galaxia Parpadeas una media de 15 veces Inhalas una media de medio litro de aire Se descargan 33.000 aplicaciones y se crean 56 nuevas 236 ordenadores se infectan con un virus Esperemos que uno de esos no sea el tuyo Hay 10 millones de conversaciones en persona Y 28 millones de modo digital, ya sea por texto o voz Ya nos estamos volviendo a la era digital y ya no hablamos entre nosotros chicos Despegan 58 aviones 6 millones de kilos de CO2 son liberados a la atmósfera 30 millones de personas están enfrente de una pantalla El 40% en un ordenador con internet, como tú ahora mismo Se conectan 5.000 cables USB 3.000 parejas están practicando el sexo ahora mismo, mientras me ves a mí entretenido 12 de ellas se contagia con el sexo Se escriben 270 millones de tweets Hay 105 muertes, el 20% de ellas por asesinato El otro 20% por guerra, un 10% por hambre Y el 50% por causas naturales o enfermedades La cantidad de cosas que pasan en un minuto, eh Muchas gracias por ver el vídeo Y que no se te olvide Compartir, suscribirle, darle un like y todas estas cosas Porque así me echas a mí la manita, hombre Venga, nos vemos en el siguiente, hasta luego